Hola, me llamo Sacacampión, tengo 23 años, vivo en Cuba, canto en el Coiba, soy amable pero frío, me gusta comer arroz frito, lo que no me gusta comer es el arroz blanco. Me llamo Luisa, tengo 19 años, vivo en un ranchón, soy estudiosa, alegre y hermosa, me gusta comer pizza y espagueti, le tengo miedo a los animales feroces. Luisa y Sacacampión son mejores amigos, él invita al campismo y ella dice que sí. Llegando al campismo, alquilan una cabaña y se van a la discoteca. ¡Qué rico! Sacacampión está enamorado y le da pena decírselo, arranca una flor y se la regala, ella se ríe. Siguen bailando, Luisa nunca sabrá que él la ama. Yo me llamo Perotowski, tengo 30 años, vivo en una mansión y soy un gran guerrero. Soy amable y caballeroso y un poco burlón. Me gusta comer pizza y odio la hierba. Mi mejor amigo es Elefantín. Hola, me llamo Elefantín, tengo 30 años, vivo en China, defiendo mi país porque soy un gran guerrero. Soy muy bueno con las personas y los defiendo. Soy muy inteligente y lo gano todo. Me gusta comer manzanas. Mi mejor amigo es Perotowski. Seguiremos adelante. Sí, lo haré. ¡Al ataque! ¡Victoria! Buenas, me llamo Helen y tengo 12 años. Vivo en La Habana y estudio en la secundaria. Soy postadosa y un poco tímida. Temo a los insectos. Visitar los centros comerciales es uno de mis pasatiempos preferidos. Hola, me llamo Alberto. Tengo 43 años. Vivo en La Habana. Trabajo y soy inteligente. Lo malo es que tengo falta de ortografía. Soy mediano. Me gustan las pizzas y el arroz. Buenas, pa. ¿Quieres que te lleve a la escuela? No, me vienen a recoger unas amigas. Ring, ring, ya llegaron. Adiós. Chao, hija. Lo que tenemos que aguantar de los adolescentes. Hola, soy Patricio. Tengo 12 años. Mi color favorito es el rojo. Vivo en una casa en el Vedado. Soy muy estudioso, pero soy un poco pesado. Y no me gusta que me encierne. Hola, me llamo Patricia. Tengo 12 años. Vivo en una casa en el Vedado. Estudio en la secundaria. Soy cariñosa y amable, pero soy mala con mi hermano. No me gusta para nada estudiar. Me encanta la carne y odio el aguacate. Mi mejor amiga es Elena. Le temo a los bichos y prefiero estar siempre en las tiendas. Estos son los gemelos Patricia y Patricio. Se llevan muy mal y siempre se pelean. Alcánzame ese libro. Cógelo tú. ¿Por qué? Eres tan pesada. Porque me da la gana. Palangana. Pero un día la mamá de los gemelos se enfermó y tuvieron que trabajar mucho para ayudarla. Desde ese entonces se empezaron a llevar bien. Te quiero, mi hermano. Te quiero, mi hermana. Mi nombre es Violeta. Tengo 18 años. Mi color favorito es el azul. Yo vivo en un pueblo. Soy intranquila. Me gusta la puesta del sol y le tengo mucho miedo a la oscuridad. Era una noche fría en un pueblo llamado Tucutú, por el que va a un carro solitario cuando va robando por la calle. Pipi tropezó con una hermosa concha azul. ¿Te hiciste daño? No. ¿Te llevo a tu casa? Sí, gracias. Y así dejó a la conchita sana y salva. Se casaron y tuvieron dos hijos. Yo me llamo Bancreto. Tengo 300 años. Vivo en el Parque de Nueva York. Me gusta hablar con mis compañeros. Soy viejo y canoso, pero con un corazón gigante. Mi mejor amiga es Laura. Y le tengo mucho miedo a los de mi sueño. Mi nombre es Laura. Tengo 4 años y vivo en el Vedado. Soy muy risueña y mi despuesa es que soy mi juguetona. Mi mejor amigo es Bancreto. Le tengo miedo a los perros grandes como el roguay. Hola. Hola. Oye, el camión del helado. A mí me encanta el helado. Y a mí también. A mí me gusta la pizza. Y a mí también. ¿Quieres ir al museo? Allí en la cafetería también hay helado. Dale, ahí aprendemos y comemos. Me llamo Fabio. Tengo 14 años. Mi color preferido es el morado. Estudio. No me gusta estar en la calle mucho rato. No me gusta bajarme, excepto con mi prima. Me gusta el espaderis. Y no me gusta el pollo. Mi mejor amigo es James. No me gusta la noche. Le tengo miedo a los perros grandes. Me llamo Laura. Tengo 12 años. Mi color preferido es el rojo y el azul. Vivo en La Habana. Soy muy sensible y me gusta estudiar. Le tengo miedo a la oscuridad. Laura y Fabio son primos. Siempre se hacen travesuras y se dejan de hablar por un rato. Un día, por la mañana, Fabio fue a casa de su prima. Y como ella se demoraba, él se fue adelante. Y le dijo a la maestra que su prima no quería ir a la escuela. Al llegar Laura a la escuela, Fabio quedó como un mentiroso y empezó a llorar. Pesado. Pesado. Disculpa. Está bien. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.